Se llama Coenland. Es un juego de beber. Cada moneda tiene como una orden, en plan... Bebes tú, haz una pregunta hijaputa, haz un hidalgo. Pues no se hable más, ¿no? Venga, mira, ¿por qué brindamos? Por una noche inolvidable. ¿Alguien se acuerda de algo de la noche? ¡No, no, 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 no! ¿Dónde están las putas monedas? ¿Qué pasa con las monedas? El dependiente dijo que había una maldición sobre el juego. Que si perdíamos las monedas, pues... Que cosas terribles nos pasarían. ¡Cuidado!